Pues tanto el Real Madrid como el Barça son dos grandes marcas globales, súper potentes, pero en términos de comunicación yo creo que ni uno ni otro lo está haciendo bien. Básicamente porque las estrellas están muy por encima de las marcas y las marcas difícilmente pueden gestionar la comunicación de sus estrellas. Pero si alguno lo hace mejor, obviamente serán las del equipo, las del Barça. Bueno, Marceli es un cachondo, pero lo que ha comentado al principio es verdad. Tanto Madrid como Barça son, yo te diría que quizá las dos principales marcas mundiales con unos activos brutales que efectivamente son principalmente los jugadores de fútbol y es muy difícil de controlar. Yo creo que, a diferencia de lo que dice Marceli, que es un culé, yo creo que lo está haciendo un poco mejor el Madrid en tema de código de conducta y control de los jugadores, pero el principal error que veo en el Barça es que está tomando un poco en su comunicación a veces tintes políticos que le pueden perjudicar a nivel España y a nivel global. Se tiene que dedicar más al deporte. Se tiene que dedicar más al deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!